Dale, dale, va Lo que extraño es janguear con vos Me gusta comer pizza con vos Extraño tomar birra con vos Me gusta ver bandas con vos Lo que extraño es janguear con vos 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 Estoy tirado en el sillón Fumando un armado pensando en vos Hay fútbol en el televisor El gato en la ventana mirando el sol El mercado ya cerró No hice las compras todo va peor Mientras suena el ascensor tapando las canciones del corazón Mita, 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 todo lo que hice en el día Mita, mita, un día tranquilo en la vida Mita, 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 m Mita, todo lo que hice en el día Mita, mita, un día tranquilo en la vida Mita, mita, todo lo que hice en el día Mita, mita, un día tranquilo en la vida Sáquenme el teléfono después de las tres Así no hago lo que no tengo que hacer Pierdo el tiempo buscando Un lugar para escapar Sabes de lo que hablo Aprender a defraudar Tirado al costado del camino Me pierdo en el destino Por buscarte en el río del olvido En nuestra defensa te digo Que nos hicieron mala fama Mis confesiones de infierno Que no me manden en cana Estuve en lugares más sucios que este No quiero que me cueste Tirado al costado del camino Me pierdo en el destino Por buscarte en el río del olvido No quiero que me cueste Me cansé de pelearte De sumar heridas Me puse el casco Para chocar la pared Que está costando dormir Por pensarte ahí Están sonando tus pasos En el asfalto gris Todas las lágrimas Todas las proezas Para terminar de olvidarte Me acuerdo de esa noche Corriendo por San Cristóbal Escapándome de vos Todavía me acuerdo Todavía me acuerdo Sé bien quién soy Sé bien quién soy Sé bien quién soy Porque me acepté Sé bien quién soy Todas las lágrimas Todas las proezas Todas las proezas Me acuerdo de esa noche Me acuerdo de esa noche Corriendo por San Cristóbal Escapándome de vos Todavía me acuerdo 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 Un tipo de traje Me mira al pasar Levanta la cabeza Dice que me he visto mal Sigue caminando Baja por libertad Retoma en corrientes Su normalidad Cuando vengo dormido va Entrando a tribunales De clonas de pan El jornal es duro Hay que aguantar Ayuda en el baño Que no viene mal No madrugador El despertador No madrugador Vasos honró Sueña con ser estrella de rock Pero la rutina Se lo devoró Baja a los bares Para engatusar A las mozas Con vacacionar Vuelve a su casa Lleno de dolor Es otro día Que se terminó El rumor del cuarto Sopla al pasar Sopla al pasar Que mañana Vuelve a su casa Vuelve a su casa Vuelve a su casa Lo madrugador El despertador Oh, madrugador Ya, sos un robot Vive en un edificio cerca del mar Le gusta poner discos de televisión Usar remeras de Joy Division Y que le cante al oído Si no te adaptas al frío Si no te adaptas al ruido Te espero en un rincón escondido Si no te adaptas al frío Si no te adaptas al ruido Te espero en un rincón escondido Una vez janguió conmigo Me enseñó lo prohibido Le brotaba del bolsillo Entre el humo me dijo Vamos a lo seguro Acá no pinta amigo Aunque me ganó de mano Le cante al oído Le cante al oído Si no te adaptas al frío Si no te adaptas al ruido Te espero en un rincón escondido Si no te adaptas al frío Si no te adaptas al ruido Te espero en un rincón escondido Si no te adaptas al frío Si no te adaptas al ruido Te abrazo en un rincón escondido Si no te adaptas al ruido 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 El día está recién empezando, ¿cómo podemos? Vamos caminando, derechos bajo el sol. El impulso fuerte que siento cuando te cruzo, me lleva hasta el cielo profundo, para luego caer, aunque no querré nada. Creo que esperaría mañana, para ver si esto cambia, y volvés a decirme que todo pasa. De a poco me voy acostumbrando, a pasar los días encerrados, esperándote. Música Aprendemos, a vivir como no queremos, olvidando los recuerdos, de un pasado mejor. Música Aunque no quede nada, creo que esperaría mañana, para ver si algo cambia. Música Y vuelvo para decirte, que estoy cansado, esta cosa va terminando. Música Música Empresa El Salsero Tour, anuncia su salida con destino de Caribe, por Plataforma 11. Música 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 Música